Porque dice que le iba a quitar el espectáculo a los coches en la zona de la Charca. Algunos, entre comillas, aficionados como digo. No había ni un bandera, no pararon la carrera para quitarlo donde estaba el coche, con muchísimos problemas. Bueno, pasado el accidente que pueden pasar en cualquier sitio, no había comunicaciones el sábado en Atogo. Pero, dicho esto, termina la primera manga, quitan el coche y se lo llevan fuera del tramo. Juan Carlos me preguntaba esta mañana si, pero no es verdad que en el reglamento la organización solo está obligada a quitar el coche del tramo y no llevártelo al parque de trabajo. Sí. Juan Carlos le pidió, por favor, que se lo llevara al parque de trabajo, aunque tuviese que pagar la grúa a él. Pero la grúa dice que no, que a él le pagaban para quitar los coches del tramo y no tenía que llevarlo. Es verdad. Pero esto ocurre, que Juan Carlos se va al parque de trabajo y se ve con el director de carrera y le dice que se encontraba mal. ¿Que qué hacía? ¿Que dónde iba? Que estaba mal. No tenían una ambulancia para sacarlo de allí. Él, antes de eso había tenido un golpe, Víctor Acosta, el piloto de la isla de La Palma, pues donde lo tuvo Marco Lorenzo hace un par de años, cerquita de la salida. Un coche volcó, quedó todo lleno de aceite en esa parte de ahí. Pues lo mismo, no había banderas, no había comunicaciones, nadie se enteraba, los coches seguían pasando. Yo en esa primera manga estaba en salida y veo la movida. Si sale el coche de AEA o no sale, si se para la carrera, el jefe de tramo que estaba allí, el amigo Luis, sin decirle nada a los cronometradores, quita de un momento el cartel del cronometraje, lo quita, si la cronometradora se queda así mirando por un lado y para otro. Por ejemplo, había un descontrol. No sabían si salía el coche de seguridad por lo que había pasado. Y Luis me dice, le estoy diciendo a los pilotos que tengan cuidado, porque es la manga de entrenamiento. Pero Dios, una manga de entrenamiento, cuando nos ponemos el casco nos olvidamos absolutamente de todo. Voy por partes. Dije al principio que la prueba no tenía que verse celebrada el sábado. Juan Carlos, el jueves estaba en la Federación Tinerfeña de Autoverismo, en el señor que más cachicle ahora en la entrega de trofeo. Benito Rodríguez, que es feo. Una entrega de trofeo y mascando chicle. El presidente de la Federación Tinerfeña de Autoverismo. Que luego les cuento lo que viene de tamaño también para el presidente de la Federación. Pero estamos en a todo. Estamos en lo del sábado. El jueves, estando Juan Carlos, le digo, ¿Juan Carlos lo puedo usar? Sí, Cipriano, porque los maquichos me han aburrido del automovilismo. El jueves estaba Juan Carlos en la Federación Tinerfeña de Autoverismo, esa que pagamos todos el alquiler, todos, yo también, tengo licencia, y pago también el alquiler de esa federación. Y llama a José Velázquez, y lo coge un tal Jacobo, que está en la Federación. Y le dice, Benito, está llamando Velázquez, que no mande a los comisarios deportivos el sábado para Togo, porque los de AEA le cobran más barato. Los banderas. Los banderas, que han sacado su licencia, que van a todas las pruebas, que saben tener la bandera, y que no lleven las emisoras. Es decir, las emisoras que tiene la Federación, que pagó el cabildo, Benito le cobra un alquiler por usarla a los organizadores. Vale, eso es un acuerdo, de acuerdo. Pero José Velázquez, presidente del comité organizador, director de carrera, no lo quiso. Vale, no quiso las emisoras, ni a los señores que van a todas las pruebas, con licencia, que saben que tienen que poner la bandera, si la tienen que agitar, si tienen que parar, saben que tienen que correr para detrás, a parar el coche que viene, en un minuto llega el siguiente coche. José Velázquez no lo quiso tener porque le salía más barato. ¿Acaso a los pilotos le descontaron el sábado algo de la inscripción? Porque José Velázquez se ahorró el tema de las emisoras de la Federación, y se ahorró también lo que cobran los banderas, 50 euros y un bocadillo. Se ahorró hasta los bocadillos, porque un clonometrador en la final del rally, Cipriano del sábado, hemos comido hoy un bocadillo, gracias a Benito. Si digo una cosa mal, dígola bien. No nos llevó la organización ni un bocadillo al clonometraje, porque se unió el rally, la salida con la cola. No le llevaron ni un bocadillo, tuvo que ir Benito a comprarlo y llevarle un bocadillo a los clonometradores. Digo que el sábado no tenía que haberse celebrado, el rally esplinde a todos. Ya he dicho los dos pilotos. Víctor Acosta, el piloto de la isla de La Palma, le ruega por favor al de la grúa que el coche se lo llevara al parque, que él era palmero y que se encontraba mal, que iba a tener que ir a un hospital. Y no, se lo dejan tirado en una huerta y se va. Víctor llama a su madre, a su asistencia, para poder llegar al parque cerrado. Y se ve con José Velázquez y le dice a José Velázquez, director de carrera, presidente del comité organizador del rally, mini rally, a todo el fin de semana. Me encuentro mal, ¿qué hago? Tiene una ambulancia y dice, no, vete a cualquier centro de médico y que te miren. Pero no diga que vienes de una competición. ¿Esto qué es? ¿Cómo que no diga que va de una competición? Y va con el mono puesto que estaba cogiendo papa. ¿Qué le dice? Un señor que tiene un latigazo cervical, ¿qué le dice que fue? ¿Cruzando la carretera? ¿A qué estamos jugando, señores? ¿A qué estamos jugando? ¿Para qué le siguen tanto a los pilotos? ¿Me estoy equivocando yo? ¿Estoy equivocado hoy? ¿Soy yo el tonto de la película y estoy equivocado? ¿Estoy yo en un mundo diferente al que estamos viviendo? ¿O estamos jugando con seres humanos y con fuego en este deporte? Licencia. Los monos se caducan, se caducan los guantes, hay que comprarlos. Se caduca el mono, todo hay que comprarlo. Vale, las medidas de seguridad. ¿Y ahora le quitamos la licencia al director de carrera el sábado? ¿Quién se la quita? Tendrían que quitársela. Eso, por una parte, a dos pilotos. Uno de ellos lo llevan a la clínica Quirón, en las Américas. Que allí no sabían nada de que había rally ni de que le habían comunicado. Al otro lo llevan al hospitén. ¿Vale? Le curamos, lo hacemos todo, pero lo paga usted. Aquí no tenemos nada de ningún seguro, ni nadie nos ha dicho nada, ni estamos preparados. ¿Dónde se hace el plan de seguridad de un rally? ¿Que no se ponga el hospital que está avisado de que hay un rally? ¿Para qué querías tres ambulancias en Adogo y no llevaste a estos chicos, aunque tengas que suspender una manga? Vale. Se equivocan con esos dos pilotos. ¿Y de esto lo de la caravana? Un hombre que lleva tanto tiempo en la competición. No digo el nombre porque creen que tengo algo con él. Yo no tengo nada personal con él. No tengo nada personal. Engañó al automovilismo de Barlovento. Lo engañó. Te ha demostrado que lo engañó a todos los que corrieron en Barlovento hace dos años. Y creen que yo estoy en contra de él. ¿Por qué voy a estar en contra tuya? ¿Qué necesidad tengo yo de estar en contra tuya? ¿Saben qué le dijo este señor, que ustedes saben quién es? Que es Palmero. Que se iba a retirar y sigue sin marcharse por todos lados. ¿Saben qué le dice a Luis? Al de la escudería de a todos. En la salida. Salía él con el coche doble cero. Mentira. Triple cero. Porque el doble cero lo llevaba Julio Martínez. Le dice, salgo y en cuatro minutos le dan la salida al coche cero. Y cuando se encontró que estaban limpiando todavía la carretera, el coche S, la escoba, el S, toda la caravana. ¿No tenías un teléfono tú para llamar a salida? Paren el tema. ¿O no fuiste capaz de bajarte del coche y coger la primera bandera? Si es que había. Tú que tienes tanta experiencia. Y parar a Fernando Caldevila. Pararlo. Suspender el tramo. No. Arranquen los coches. Vámonos con un tiro para arriba. Venga. Y pasa esto. No me lo invento yo. No, no me lo invento yo. Y pasa esto. No, tienes que ponerlo un poco antes. Tienes que ponerlo antes. Ponlo al principio, muy bien. Déjame el, déjame el abierto del micro, por favor. Y pasa eso. Ven, pasó Fernando. Un coche. Dos coches. Tres coches. Y ahora viene el cero. Fernando Caldevila, con un coche del Mundial que ha quedado cuatro veces campeón de Canarias, adelantó a cuatro coches. Vente, muy. Tú que tienes tanta experiencia. No te diste cuenta que venía ya el uno. Porque tú le habías dicho a Luis, da cuatro minutos y saca el coche cero. ¿Por qué no te bajaste del coche? Tan listo eres. Que yo soy el ruin. Te bajas del coche, coges dos banderas y suspendes el tramo. Por seguridad. ¿Qué pasa? Es la primera vez. Me equivoqué en el horario. Se equivocó el que hizo el rally tan cortito pensando que tenían 40 y tenían 70. Vale. Se suspende una pasada. Era la primera oficial. Es igual. Se suspende. No. Corre y les adelanta el coche número uno. ¿Soy malo yo por decir esto? Me da pena. Me da pena tener que decirlo. Me da pena que una empresa como Archiauto Ford, Archiauto Ford ponga una caravana de coche para que ocurra esto. Me da pena del coche número, ¿qué quiere que les diga? Del 127 de Johnny que está aquí y Cataisa que está aquí. ¿Ustedes saben lo que han trabajado estos chicos para sacar este coche? Un coche que estaba en una huerta. ¿Vieron el coche qué bonito está el 127? ¿Saben los meses que se han metido sin salir, sin comprarse unos tenis, buscando 10 euros para el coche porque les gusta esto? Porque yo también con 18 años corrí y me gasté lo que mi padre me pagaba tres meses antes, me lo gasté en el coche con el que corrí en el Mini y sé lo que es eso. Dejaba de comer para correr. ¿Para que ustedes hagan eso? Luis, cuatro minutos y que salga. Cuando te diste cuenta, tú que tienes tanta experiencia, que paraste allí porque estaban limpiando la carretera, quítale la bandera, corre para detrás y para el coche cero y para el coche uno. Se acabó. No. Arranca los coches, vámonos para allá. Aquí no se ha equivocado nadie. Hoy llamó a alguien. ¿Por qué hoy no llamó a alguien? Diciendo, oye, mira, somos cuatro aquí. Somos cuatro. Cuatro periódicos, dos emisoras de radio y tres programas de televisión. Oye, si plano puedo hablar contigo. Sí, soy fulano. Mira, el error del sábado fue por esto, por esto y por esto. Un cúmulo de cosas. Pero, ¿saben cuál es la primera? Ahorrar dinero. En la seguridad. Ahorrar dinero. Porque la federación, eso está aprobado, no me meto, les cobra un cano por utilizar las emisoras. ¿Saben que la caravana de seguridad del rally no llevaba en emisoras ninguna? Esa persona que le dijo a Luis, en cuatro minutos le da la salida al coche cero, no tenía cómo comunicarse con Luis, podía haberlo hecho con el móvil. Y si no es inteligente, te bajas del coche. Buscas una bandera y paras al coche cero y al uno y al tres, hasta que se den cuenta en salida de que está parada la carrera. Por seguridad. No echas a correr, sabiendo que te van a adelantar. José Velázquez llamó a Benito Rodríguez a la federación el jueves. No me manden los comisarios, porque a ella cobra más barato. No alquilen las emisoras. No manden las emisoras. No había emisoras. Las emisoras que había eran tres en el tramo. Lo viví yo, la primera pasada, al lado de Luis, de la escudería 2, en la salida. Descontrol completo. Y Luis dice, tranquilo, porque es la manga de entrenamiento. Esto no vale para nada. Yo le digo que vayan despacio. ¿A quién le dice que va despacio? ¿A un tío que se pone un casco? ¿Le dice que va despacio? ¿Dónde va despacio? Perdón por la expresión. Entonces ya está bien. Ya está bien. Tiene que salir alguien. Y ahora vamos al siguiente, que vamos a darle paso un momento a la presentación de la subida de Amaimon. Benito Rodríguez, comiendo chicle en la entrega de trofeos. Qué feo. Presidente de la Federación Tinerfeña de Automobilismo. ¿Saben lo que hizo el jueves pasado? Se presentó la subida de Amaimon. ¿Saben lo que hizo el presidente de la Federación Tinerfeña? No le cogió el teléfono a don Juan Gorrín, alcalde de Santiago del Teide. Santiago del Teide. Benito, ¿eso te queda? Santiago del Teide. Hay años que ha puesto hasta 18.000 euros para la subida de Amaimon. Decir Santiago del Teide hay que ponerse de pie. No le cogió el teléfono a Juan Gorrín. No le cogió el teléfono a Guillermo Ébora. No le cogió el teléfono a Fran, el presidente de la escudería. No le cogió el teléfono, le colgaba. A Paco Trujillo, gerente de KIA en Tenerife. Ese Benito Rodríguez, el presidente de la Federación Tinerfeña de Automobilismo. Siguiente día, para saber lo que hago las cosas. Me comentaron que tenía, me dice Mena, que el que tenía que leer era Juan, el vicepresidente de la Federación, el abogado de la Federación Tinerfeña de Automobilismo. Lo llamo. Oye, Juan, ¿tú tenías que haber ido anoche a la presentación de la ciudad de Amaimon? Sí, se me despistó. Benito me lo dijo un par de días antes, pero después me despisté. Vale. Disculpado, Juan. Pero tú eres el presidente de la Federación Tinerfeña. ¿Por qué no pillas el teléfono? Sí, buenas noches. ¿Qué pasó? No han empezado la presentación, no ha llegado Juan. Lo soluciono en un momento. Es que yo no iba a ir. Oye, empiecen ya, porque Juan se despistó. Le pido disculpas. Le esperamos 20 minutos al presidente de la Federación Tinerfeña de Automobilismo. A Santiago del Tey de Benito. A Tamaimo. Esas son palabras mayores. La prueba más importante de Canarias, de Montaña. Uno de los municipios que más ha creído. Aún me acuerdo del alcalde, que Dios lo tenga en la gloria, don Pancracio Soca, cuando al 25 aniversario, lo he dicho 40.000 veces esto, en las salas, salones de pleno, recibió a los que habían ganado las 25 ediciones. Y dijo, Santiago del Tey de le debe mucho al automovilismo. Y yo dije, ¿se equivocó? Quiso decirle al revés. Y luego le pregunté, dice, no, no. Es que se conoce Tamaimo y Santiago del Tey de a nivel nacional por Tamaimo y por el automovilismo. Benito Rodríguez, coja usted el teléfono, hombre, a la hora que sea. Oye, que yo no iba, que iba Juan. Perdóname, Juan Gorín. Perdóname, empiecen la presentación porque Juan se despistó. Qué vergüenza es esa. El sábado, si no se hubiese celebrado el rally sprint, mini rally sprint de Adogo, hubiese ganado el automovilismo Tinerfeño. De verdad. La inseguridad con la que corrieron los chicos. No habían emisoras de transmisiones. Solo tres puntos. Habían cuatro guardias civiles. Dos en salida y dos en meta. Solamente. No había, como siempre, en la charca de Adogo. Le fallaron, no sé qué. Pero eso tenía que haber sido hoy. José Velázquez. No tenías dinero, no la hagas. ¿Saben qué pasa con esto? Que hay muchos organizadores que se creen que son los dueños del automovilismo. Es que cuando yo me vaya, ¿qué va a pasar? Tú eres imprescindible, ¿o qué? La vida no hay nadie imprescindible. Nadie. Está demostrado. Todo el mundo hace falta. Con respeto y con educación. Pero nadie es imprescindible. Esto no es de nadie. Esto sigue para adelante. ¿Se acuerdan cuando Pepe Rodríguez iba a dejarlo del Lalo? ¿Ahora qué hacemos? Llegó a la escudería Arico. ¡Pah! Veinte calletadas. Imagen del Lalo. La que hizo la escudería Arico. Miren la imagen que dio Benito en el primer eslalo. Dos horas más tarde comenzó la prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!